¿Qué es el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas? Autoridades universitarias y del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, INSACE, hicieron entrega de mobiliario escolar y de oficina para la unidad académica preparatoria, que tiene un costo total de 1.4 millones de pesos. Durante el evento, el rector Antonio Guzmán Fernández dio la bienvenida a los nuevos alumnos de la unidad académica preparatoria y los invitó a cuidar y aprovechar el nuevo mobiliario consistente en sillas, sillones, mesas, escritorios, pizarrones, anaqueles, archiveros, estantería para biblioteca, equipos de aire acondicionado y extintores de incendios. Hoy inicia una nueva aventura académica, que va a entrar en una etapa de las más bonitas de su vida, que nos queremos acompañar, reiterarles nuestro compromiso y darles la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma de Zacatecas. En su intervención, el director general de INSACE, Francisco Carrillo Pasillas, aseveró que el Gobierno del Estado aporta mejoras en la infraestructura física y equipamiento para que las instituciones educativas estén en posibilidad de brindar un mejor servicio y mejorar el aprendizaje de los educandos. Por su parte, la directora de la unidad académica preparatoria, Mirna del Rocío Garza Ramírez, agregó que este tipo de actos dignifica la educación pública, pues dijo, cuando el entorno es óptimo, el desempeño de los alumnos es mejor.